hola a todos nos vemos una vez más en el desmoder del machín soy yo el machín ya me había ya los había dejado un poquito olvidados me disculpo por eso es de noche pero tengo lentes y de hecho no sé a dónde estoy viendo no recuerdo dónde puse la cámara ahora voy a hacer un formato cuando me se tratando mucho con un proyecto normal del desmoder del machín lo que voy a hacer es que voy a hacer lo que quiero llamar el mini desmoder del machín que va a ser algo que va a durar un poquito menos voy a tratar de hablar un poquito más rápido y van a ser de temas que se me ocurrieron al momento cuando no les esté cumpliendo con un proyecto tengo un proyecto más grande voy a hacer esto entonces empecemos el tema que tengo hoy ustedes han visto esos programas que tiene tele risa donde ponen niños como protagonistas mucha gente va a decir ay qué bonito hasta que voy a hablar de alguna cosa positiva no no voy a hablar de cosas positivas porque yo no hago eso a veces el punto es yo creo que esas series esas esos programas de televisión están totalmente mal porque están utilizando un enfoque que no se vale están aplicando a la gente por el lado de los niños hoy las criaturas no está mal ahora veamos algunos ejemplos de por qué está mal hacer esto se acuerdan de michael jackson macaulay colkin se acuerdan también miley cyrus son personas que empezaron con carreras desde niños de hecho también el niño de sexto sentido ahorita está así como bien gordo ahora este tipo de cosas están mal porque porque a los niños se les está obligando a ser parte del espectáculo antes de que ellos siquiera disfruten su niñez ahora la idea de la niñez es que la disfrutes que te dejes llevar por tu niñez la 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 tp de espada niñez para que estés despreocupado hasta que llegas a la escuela para que para que tu cerebro empiece a pensarse quizá desarrollar de una manera tranquila quila entonces creo yo que los niños que son obligados desde temprana edad a hacer este tipo de cosas ellos quieren cuando crecen liberar eso que no hicieron cuando eran jóvenes y es cuando se vuelven rebeldes se vuelven agresivos porque ya entonces cuando son grandes conocen más cosas para comportarse como niños y quieren hacer lo que no hicieron cuando eran jóvenes lo quieren hacer ahora cosa que está mal pero no mal y saros o sea eso no se vale está mal creo yo a los hombres les gusta la placa esa twerking ahora este yo sinceramente porque estos niños yo no creo que les enseñe yo creo que los entrenan cuando termina los programas yo que los llevan a sus jaulitas ya les dan de comer su pastito y ya se van a dormir es lo que creo yo principalmente ahora otra cosa que en esos programas que te obligan a llorar por cosas que no son ciertas así como por ejemplo te ponen al niño que recién lo llevaron a ese programa no sé que empieza a cantar entonces no sé no vean la semana mamá en dos horas y ya la ven en el escenario y todo el mundo empieza a llorar y luego van a reír porque todo el mundo se pone chillón qué te pasa apelar a los sentimientos de la gente sucio y bajo se puede hacer de forma tenue pero no que tu programa se base en eso eso es sucio y bajo y tú lo sabes pero en fin para gente que le gusta eso qué niño huicholito que canta muy pobrecito que dar una oportunidad a lo mejor el niño vive en puerta de hierro no sé y aquí lo están poniendo como niño huichol le pusieron a un papá actor falso que parece huichol no sé pero para mí todas esas son falacias casi todo lo que hace tener risa son falacias en fin el background es que no me gusta eso sinceramente a veces lo ven mamá a ella le gusta es su problema no se lo quito pero yo sinceramente no me gusta me enferma que te la risa quiera apelar los sentimientos de la gente para ser rey muy bien eso es todo por el día de hoy ese fue el mini desmoda del machín si se fijan este dura más poquito con el intro y el otro va a ser como seis minutos máximo por mi parte es todo cuídense mucho recuerden que tienen el poder de discrepar machines y máquinas pas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.